Sigue siendo el rey, Ángel Aguilar Montaguardia y se despide de Vicente Fernández. Tristemente se debe reconocer el pasado domingo 2 de diciembre a las 6.15 de la mañana que Vicente Fernández fallecería a sus 81 años en Guadalajara, Jalisco, tras permanecer 5 meses vitalizado. Familiares, amigos y fanáticos del propio cantante, se dieron cita para dar un último adiós al famoso cantante, en el rancho de los Tres Potrillos, en una misa de cuerpo presente y con gran homenaje musical, como lo dispuso la familia Fernández. De hecho fue la familia Aguilar quienes harían guardia en el ferretero de Vicente Fernández, mientras los mariachis interpretaban volver volver, por lo cual podemos ver a Ángel Aguilar en medio de su madre y Annelise, y su hermano Leonardo, mientras tanto que su padre se encuentra del otro lado y enfrente de su hermana Annelise. Por su parte sería la cantante de En Realidad, quien recurriría a su cuenta de Instagram para compartir unas conmovedoras palabras en despedida a don Vicente Fernández, conocido como El Chente, expresando el gran honor que fue el poder conocer a este cantante de la música ranchera cuando aún estaba con vida. Pero sigue siendo el rey, un gran honor poder haberlo conocido, un gran privilegio haber recibido su cariño. Usted será eterno acompañándonos siempre con cada melodía suya. Mi más sentido pésame para su familia, amigos y fanáticos, que en paz descanse y vuele alto. Serán las palabras de Ángela, las cuales se acompañaría de tres instantáneas. La primera era su familia junto al ferretero de Vicente Fernández, la segunda de ella y su hermano Leonardo, posando para la cámara mientras estaban acompañados de don Chente, y en la tercera del cabello que le había regalado el famoso cantante. Y es que tal vez muchos no lo recuerden o siquiera se habían enterado, pues cabe mencionar que Vicente Fernández la había regalado a Ángela, un caballo totalmente hermoso. Siendo así el pasado 17 de febrero de este año, cuando la cantante de Ahí Donde Me Ven, compartió una foto de ella montando dicho caballo, mientras usa cubrebocas y mira el paisaje. Y volver, volver, celebrando el señor don Vicente, montando su regalo el Spiri. Escribiría con gran alegría a Ángela Aguilar, y a través de redes sociales se podría ver rápidamente la gran química que tenían ambas dinastías, la dinastía Fernández y la dinastía Aguilar. Y es que en este último año tristemente ambas familias han perdido bastante, por parte de la familia Fernández, claramente siendo don Vicente. Ya que por parte de la dinastía Aguilar, tristemente verían partir a Flor Silvestre, abuelita y gran pilar de Ángel Aguilar, que ahora ambos descansan en paz.